Te voy a dar 5 tips de Google Sheets que me cambiaron la vida. Ya sea para la vida diaria, para un trabajo personal, para el trabajo profesional y sobre todo si te interesa data. Vamos con el primero. Tablas con scroll. Supongamos que tenemos una tabla súper larga y tenemos un gráfico al lado, ¿no? Como tengo acá en este caso. Y no quiero perder de vista el gráfico cada vez que baje a ver los datos de la tabla. Así que lo que puedo hacer es ponerle un scroll a esta tabla. ¿Cómo lo hago? Comando A o control A. Insertar. Gráfico. Y acá nos aparece el gráfico. Pero vamos a gráfico de columnas. Vamos al final de todo. Y se lo quiseñamos a esto. Ya tenemos nuestra tabla con scroll. Y lo que es mejor es que yo puedo cambiar el orden de las columnas. Y este orden altera el resto de la fila. Es decir, que cada dato está asociado a su respectiva fila. Simplificar gráficos con valores repetidos. Puede pasar que al hacer un gráfico de una tabla con valores que se repiten, como por ejemplo en este caso tenemos comida que se repite, también nos va a repetir acá en el gráfico estos valores. Entonces, si yo quiero agrupar estos valores, esta categoría, por ejemplo, de comida, lo único que tengo que hacer es ir al gráfico, estilo del gráfico, vamos a la parte de configuración, y en el eje X ponemos y tildamos la opción agregar. Listo. Ahí se me van a agrupar todos los valores que pertenecen a cada categoría. Publicar tu hoja de cálculo como página web. Existe esta opción para poder compartir tu hoja de cálculo sin necesidad de que la otra persona esté logueada o tenga acceso de lectura o no. Para eso lo que vamos a hacer es ir a archivo, compartir, publicar en la web, y acá es tan simple como poner publicar. Pero también te puede dar la opción de compartir solamente una pestaña, pero también tiene la opción de que, por ejemplo, si te logueaste con tu mail de empresa, puedes restringir el acceso a las personas que pertenecen a esa empresa, haciendo clic acá. Estadísticas de columna. Para no tener que hacer un gráfico a cada rato para analizar más rápido lo que tengas en tu tabla, lo que vamos a hacer es ubicarnos en alguna de las columnas que queramos analizar. Vamos a datos, estadísticas de columna. Y acá nos van a aparecer todos los análisis que necesitamos de dicha columna. Vamos a ver cuántas veces se repite cada palabra, vamos a ver el número total de celdas, vamos a poder verlo en forma de gráfico, y si queremos podemos ubicarnos en otra tabla, en otra celda, perdón, y nos va a cambiar los datos que corresponden justamente a esa columna. ¿Ven cómo se cambia de color a un verdecito marcando cuál es la columna que están analizando? Así es mucho más rápido. Seleccionar fecha desde un calendario. Seguramente sepas que si estás en una columna, vos podés poner el formato fecha al número que pusiste. Por ejemplo, acá vas a cualquier... Marcas la columna, pones formato, número, y seleccionar la opción fecha. Y ahí te va a poner como aparece acá. De hecho, si hacemos doble clic en cualquier celda, me va a aparecer el calendario y yo puedo acá modificar el día para cuando quiera. Ahora, ¿qué pasa si hago doble clic en una celda vacía en esa misma columna? No me aparece ningún calendario. ¿Cómo tengo que hacer para que sí aparezca independientemente de en qué parte de la columna estés? Vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos la columna, vamos a datos, validación de datos, seleccionamos acá la opción de fecha, ponemos rechazar entrada, guardar, y vean lo que pasa ahora. Hago doble clic y aparece el calendario para seleccionar cualquier fecha que quiera. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te sirvan todos estos tips que te acabo de dar. Yo soy Jorgen Méndez y como siempre quiero leerte en los comentarios a ver qué otras cosas te pueden servir, qué cosas podemos hacer en un próximo video. Así que como siempre, te veo la próxima. Chau.